El camino de la vida empieza Nacemos como seres vivos, libres como el mar Sin preocupaciones, sin pensar en nada Pero vamos creciendo y queremos empezar a apanarnos por vivir Pero luego sentimos que tenemos que ir más rápido Mientras corremos nos echamos cargas Y estas cargas las tenemos que llevar todo el tiempo